En el municipio de Sonson, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, hizo anuncio para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Se comprometió con becas para los bachilleres y la reactivación de la vía Sonson-La Dorada. La vía Sonson-La Dorada era una vía nacional que conectaba Medellín con Bogotá. Sin embargo, en la época de la violencia quedó abandonada y ahora una nueva luz se enciende para su reactivación. El Plan de Desarrollo Nacional la incluyó entre sus prioridades de intervención. Esto significa la reactivación de la economía no solo para Sonson, sino para los municipios del Viejo Caldas. Que podamos recobrar ese comercio, esa comunicación, esa economía entre el municipio de Sonson y todos los municipios del Viejo Caldas, especialmente La Dorada. El segundo anuncio hecho por el mandatario de los antioqueños está relacionado con la entrega de becas para que los bachilleres de Sonson puedan acceder a los programas de la Universidad Digital de manera gratuita. Ni un solo joven de Sonson, ni un solo bachiller se va a quedar sin ir a la universidad a partir de enero. De entrada ya le dejo en el presupuesto la plata y si este año hay personas, hay muchachos que se alcancen a matricular también para este segundo semestre, pues bienvenido. También tengo una platica por ahí, señor gobernador. También anticipó la reactivación del Banco de las Oportunidades en un tiempo máximo de 20 días. Le vamos a poner unos 40, 50 mil millones de pesos para que vayan a cada municipio a prestarle a los que tengan una empresa, a los que quieran cultivar. Por último, dijo que pese a que el Ministerio de Agricultura no cumplió con un compromiso con los productores de aguacate de la zona, la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Sonson unirán esfuerzos para apoyar a los campesinos. Gracias por ver el video.